No sé una jena No sé una dama Bambaga, bambaga Ya ora Give me boy, give me boy I'm your lady I got here with what you want Feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on boy, don't be shy Don't want drama I'm your girl, I'm your girl I'm your girl, I'm your girl I'm your sexy mama You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever And ever and over again Give me, give me some of that Uh-la, uh-la-la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiere la mano, mano, mira, mira, mira Para, 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 mira, mira Para, 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 para Dungara, 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 dungara It's looking out so right Can't get you out of my sight ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!